¡Hola! ¿Cómo están, Quicks? En este video les enseñaré cómo obtener 100 pesos de crédito promocional en Amazon. El primer requisito es estar registrados en Amazon Prime. Si no lo han hecho, pueden ver el video que aparece en la parte de arriba o en la descripción y luego regresar a este video. En la cuenta hay que hacer clic en Membresía Prime. Y en la parte de abajo nos va a aparecer que si compramos un producto marcado como Prime, ganaremos crédito promocional de 100 pesos. Para comprar el producto Prime que nos piden, pueden seguir los pasos del video que está apareciendo en la parte de arriba, en el cual también están dando 100 pesos de descuento. Ya que hayan comprado el producto Prime, como en ese video, nos aparecerá que ya está comprado y estamos listos para solicitar el crédito. Hacemos clic en Solicitar Crédito y de esa manera ya se habrán agregado los 100 pesos de crédito. Y para poder utilizarlos, se debe comprar un producto enviado y vendido por Amazon México y revisar todos los términos y condiciones para cumplir con ellos y ese código se pueda redimir. Yo elegí este producto que ya cumple con los términos y condiciones previamente leídos, así que simplemente hay que agregarlo al carrito y proceder a pagar. Aquí podemos ver que la aplicación ha sido aplicada y simplemente hay que hacer clic en Realizar tu pedido y pagar. De esa manera, habremos obtenido no nada más 100 pesos de descuento, sino 200 pesos de descuento utilizando este descuento del video y 100 pesos del otro video que les mencioné. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a ver otro de mis videos o bien suscríbete al canal para encontrar más contenido útil, además de que así estás participando para el sorteo del canal.